Bienvenidos a los especiales. Esta costumbre que tenemos de reencontrarnos los domingos para mostrar todos los eventos que acontecieron durante la semana y a la vez anunciar lo que viene la semana que viene. Le contamos, estuvimos festejando el 25 de mayo, recibiendo el 25 de mayo en la ciudad de Goya. Nada menos que con el ganador de talento argentino, el chico de Itaibaté, que nos sorprendió a todos. Diego Gutiérrez estuvo en Goya. Nos fuimos hasta Sainz Peña, Chaco, para trabajar, para animar, para presentar la fiesta nacional del algodón. Recuérdenlo, el sábado 4 de junio arrancan las clases de Corrientes Model. La escuela de modelos por fin llegó el día. Comienza el curso de modelos, comienza Corrientes Model. Además, tenemos para contarles que este viernes 3 de junio en el Teatro Vera otra vez un recital espectacular. Eso y mucho más aquí en Los Especiales.